Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero contarles que además de estar nosotros acá, mucha gente desde distintos rincones del país nos está acompañando y por eso lo primero es que quiero decir gracias a Villa María por abrirnos las puertas, por abrirnos el corazón, por abrirnos la provincia de Córdoba, por abrirnos la ciudad para trabajar no caprichosamente, sino como decía Martín Gil, en la cuenca que industrializa el 25% de todos los productos lácteos que se consumen en la Argentina. Uno de cada cuatro, yogures, leche, manteca más, manteca el 70%, se producen y se industrializan acá en esta región. Y entonces estar acá en el corazón lechero de la Argentina, en el corazón productivo de Córdoba y de la Argentina, para nosotros es una obligación y quiero agradecerte Martín, el compromiso, la hospitalidad, pero sobre todo la vocación de trabajo junto a nuestro equipo para poder acercarnos a los productores, a los dueños de casa, a esta familia, a Gustavo y a Elvio que nos abrieron la puerta de este tambo y que de alguna manera representan el símbolo de lo que representa el tambo en el campo argentino. Es el símbolo de la familia trabajando desde muy temprano, es el símbolo del arraigo, es el símbolo de la producción de los alimentos con mayor nivel de calidad biotecnológica, no por la mano del hombre, sino por la producción propia del animal, pero en definitiva es el símbolo del chacarero asociado en muchos grupos familiares y muchas cooperativas. Por eso mi segundo agradecimiento es a las cooperativas, a cada una de las cooperativas de la región que nos está acompañando, porque la cooperativa es la suma de esfuerzos, es la suma de individualidades para buscar un mejor resultado. Las cooperativas son el símbolo del valor de nuestra producción y son además aquellos que reinvierten y arriesgan año tras año. No se llevan la plata fuera del país, no la guardan en el colchón, la reinvierten permanentemente. Recién uno de los titulares de una de las cooperativas que recibió un aporte me decía, somos ahora con dulce de leche probado una oportunidad más para nuestros productores. Y efectivamente, a medida que van avanzando y que van teniendo acceso a financiamiento y a tecnología, lo van transformando en valor agregado. Pero también agradecer a los ministros de cada provincia, porque si hay una actividad federal en la Argentina, esa es precisamente la lechería. Agradecerle obviamente al dueño de casa, al ministro de Córdoba, un viejo amigo, Eduardo. Agradecerle al ministro de la provincia de Buenos Aires, a la secretaria de Santa Fe, al ministro de Entre Ríos. Estamos en el corazón productivo de la Argentina, porque además, como bien dijo Martín, la Argentina se construye sobre la base de la suma del campo y la industria, no sobre la construcción de la pelea entre el campo y la industria, sino sobre la base de transformar a nuestro campo en pilar de la industrialización y el desarrollo de la Argentina, para poner cada vez más valor agregado en este mundo en el que la guerra de las proteínas nos da una enorme oportunidad. Eso que contaba Juanjo Bailo, de la venta de proteínas al mundo, no se dio solo por lo que representó el año pasado batir el récord histórico en materia de exportación del complejo sojero, sino también en la leche. Quiero contarles que el año pasado, a pesar de la crisis, batimos el récord de exportación de leche desde la Argentina. 1.700 millones de dólares que este sector generó en divisas para la Argentina. Pero además, llegamos al segundo récord de la historia argentina en producción de leche. Y obviamente eso, a pesar de la crisis, estamos frente a una crisis, una crisis climática que termina afectando los costos de nuestros tamberos. Por eso venimos a la cuenca lechera a poner en marcha impulso tambero. Porque en realidad, lo que creemos es que el Estado tiene que estar al lado de nuestros productores para sostener los niveles de producción y exportación, y si podemos, para aumentarlos. Porque en definitiva, ese es el desafío. Este sector, además de exportar, produjo 189 litros por persona, por habitante, para toda la Argentina. Pero sabemos que enfrentamos un problema con, como decía Juanjo, la alimentación de los animales. Y entendemos que la inversión pública tiene que estar utilizada para promover y para sostener. Y venimos a devolverle la mitad de lo que paga el sector en retenciones, en inversión pública, casi 10.000 millones, para sostener la capacidad de alimentación durante los próximos 4 meses. 15 pesos por litro, por tambo, en los tambos más pequeños. 10 pesos por litro, por tambo, en los tambos más grandes. Los próximos 4 meses, para que puedan seguir produciendo y para que puedan seguir abasteciendo a esa enorme cadena que alimenta a los argentinos y que de alguna manera también alimenta la fortaleza económica de la Argentina con las exportaciones. Quiero contarles que este programa llega a 8 de cada 10 tamberos argentinos. Obviamente aquellos más grandes, los más industrializados. Recién me contaba uno de ustedes que tenemos hasta algunos tambos que tienen música para preparar a la vaca. Bueno, esos son aquellos que han logrado una escalabilidad y una tecnología en la que el Estado tiene que acompañar y promover, pero obviamente no necesitan de este apoyo, de esta ayuda, de este aporte. Creo que es muy importante que entendamos que la Argentina nos necesita a todos. Nada bueno sale de las peleas, pero mucho bueno sale de trabajar juntos. Nos sentamos a la mesa con los productores, nos sentamos a la mesa con los ministros de las provincias, sin mirar opiniones políticas. Nos sentamos a la mesa con los equipos técnicos a buscar los recursos. Y en lugar de hacer, como hacen muchos, que esquivan los problemas, los ignoran o solo los relatan, los enfrentamos, invertimos los recursos del Estado para mantener de pie y hacer crecer a ese gran pulmón de la economía argentina que es la industria láctea, pero sobre todo a ese gran corazón del sector agropecuario argentino por el arraigo y por la tradición familiar que representa. Me decía Martín, ¿sabés por qué se desarrolló tanto en esta región la industria láctea por la enorme corriente migratoria vasca? Que esa tradición que empezaron los inmigrantes y que continúan muchos de ustedes sea también una tradición que la construyamos entre todos para promover el futuro y el desarrollo de la Argentina. Gracias Villa María, gracias Córdoba, pero sobre todo gracias a aquellos que a las 4 de la mañana se levantan a pensar en cómo le dan de comer a miles y miles de argentinos. Muchas gracias.